Y ahora seguimos con más información, caso Priscila, ¿no? Lo decíamos al principio, es el tema, claramente el tema que más preocupa a los tucumanos hoy. ¿Qué pasó con Priscila? ¿Por qué la mataron? ¿Y cuáles son los datos que se van conociendo con el avance de las horas? Y para hablar con respecto a esto, estamos con el representante legal de la familia de Priscila, el doctor Javier Lobo Aragón. Doctor, muchas gracias por esta comunicación. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, bien. Sabemos que ya el gobierno lanzó o anunció una recompensa para quien pueda aportar más datos que permitan esclarecer este crimen. ¿Ustedes qué opinan? ¿Falta mucho para saber realmente qué pasó? ¿O ya los elementos que se van recopilando en la causa van permitiendo interpretar cuál fue el móvil de este hecho? Si bien, como abogado y representante de la familia, estimo, y conversando en el día, hoy a la mañana con la señora fiscal, el círculo ya casi está cerrado. Las personas que están detenidas fueron las que la mataron, la Priscila. Ajá. Existen declaraciones, existen muchas pruebas, se están efectuando allanamientos en este momento, allanamientos que son para esclarecer porque existen otras pruebas que hacen el soporte de estos allanamientos. El celular que le encontraron a las personas que detuvieron fue mandado en el día de hoy a la ciudad de Buenos Aires porque en el celular está el mensaje de Priscila cuando le manda a un amigo, ese amigo declaró en la causa que la tenían, no la dejaban salir. O sea, Priscila había usado su celular entonces en ese momento. Se había usado el celular, las personas que evidentemente lo usó Priscila y después le quitaron porque volvieron el mensaje. Bueno, esos elementos están enviados a Buenos Aires. De todas formas declaró el amigo que lo vio al mensaje y lo que había dicho. Le secuestraron a ellos el celular. Acá hay cuatro personas que van a ampliar la imputación por homicidio agravado. Doctor, ¿y qué puede haber motivado este crimen? ¿El robo simplemente de un celular o usted cree que...? No, 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 esto es mucho más profundo. Aquí no es un homicidio, una ocasión de robo, sino por el contrario. Acá hay una cuestión de droga, pero no vinculado a mi defendido, sino que las personas que la mataron están vinculadas con la droga, el robo. Y evidentemente, como gracias, que podemos decir que la justicia, la fiscalía respondió, se sintieron acorralados y por eso plantaron el cuerpo. Hay una declaración de un testigo, de un testigo muy importante, que es chofer. Porque estos tipos, estos delincuentes, tenían chofer. Ajá. Que declaró y que declaró en contra y lo involucra a estas personas. ¿Estas personas no eran conocidas bajo ningún punto de Priscila? No, no. La situación esa, las circunstancias, evidentemente Priscila la conocía no por las circunstancias personales de esta persona, sino como que lo identificaba de dónde era. Claro, claro, claro. Entonces, como estaban acorralados por la acción de, gracias, que se puede decir, la acción de la justicia, plantaron el cuerpo para que no sigan investigando. Y usted dice que esta gente... Imagínese, esta gente manejaba droga y... Estamos hablando de transas importantes de la zona, ¿no? Porque si dice tienen choferes, estamos hablando de gente, se podría decir, pesada en esa zona. O es gente que maneja el tema de la droga. Claro. Y por la zona del manantial... ¿Es gente que está vinculada al lugar de trabajo o no donde trabajaba Priscila? No, 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 lugar de trabajo no. No tiene nada que ver en este caso. No se descarta absolutamente nada, pero de la investigación, lo que pasa es que yo, como representante de la familia, me parecía que no era oportuno constituirme como creyente en las primeras instancias, que es lo más importante porque iba a... a la investigación se iba a retrasar. Así que ahora, en este momento, ya me constituí en creyente, ya soy parte, ya puedo solicitar medidas. Y a pesar de eso estuve en contacto con la fiscal y aportando pruebas y elementos, porque por eso le llamaba la atención, no solamente a la fiscal, sino cuando nos dijeron que el cuerpo estaba en el lugar, evidentemente estaba plantado porque no solamente pasó la policía, sino pasaron vecinos y cerca del lugar. Claro, es decir, en eso no se descarta. Aparte hay un testimonio donde también manifiestan que lo llevó al cuerpo ahí, en la camioneta. El que dice el chofer este que usted dice. Exactamente. Bien. De todas formas, la circunstancia, la forma, se está cerrando, pero los autores materiales del hecho están totalmente identificados. Incluso hay declaraciones encontradas, se están culpando entre ellos. Se están culpando, bien. Ahora se hablaba de que son, bueno, nueve detenidos, dos mujeres, el resto son hombres. ¿Podría haber nuevas personas involucradas o están...? Sí, hay allanamientos a domicilios en donde, si el resultado es bueno, es donde estuvo secuestrada Priscila. Se están haciendo muchos allanamientos y posiblemente va a haber mucho más detenciones porque... Claro, porque más personas puedan participar. El reconocimiento de la causa deben tener muchas personas que, al sentirse ahora corraladas, seguramente se van a presentar a la justicia y van a decir lo que pasó. Doctor, ¿por qué cree usted que se ensañaron tanto? Porque de acuerdo con los datos que se manejan hoy, bueno, a Priscila la golpearon mucho. ¿Qué cree que hubo detrás de esto? Eso no es de datos. Esto fue en reconocimiento en el morgue judicial. Es que con buen pino, digamos, de la fiscal, el reconocimiento no se hizo en el lugar de los hechos para evitar borrar pruebas, sino que se hizo en la morgue judicial. Y el rostro de Priscila estaba desfigurado. Claro. Llama mucho la atención eso. Claro, como que hubiese un enseñamiento particular, ¿no? Sí, 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 sí. Llamó mucho la atención. ¿Sabe por qué podría haber estado cautiva Priscila todos esos días, de acuerdo a las declaraciones o a lo que puedan haber conversado con los testigos? Ustedes mismos... Uno saca muchas hipótesis, pero la más fuerte es que se encontraban cercados y que, bueno, lo tenían cautiva porque no sabían qué hacer. Y para que se deje de investigar y como para que termine todo y también el negocio de ellos, porque evidentemente están en el tema de la droga, hicieron aparecer el cuerpo como para... Bueno, ya lo encontraron, ya se termina toda la investigación. Claro, claro, pero bastante desprolijo, ¿no? No, 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 sí. No sé si desprolijo, sino que por suerte podemos decir que los mecanismos de la justicia, tanto el personal policial y policial, porque se crearon, por suerte, secretarias especiales ahora, se actuarán rápido. Doctor, yo lo escucho a usted que viene destacando en esta conversación mucho el accionar de la justicia, como que en esta causa realmente la fiscal y su equipo trabajó muy bien. ¿Esto no ocurre en otros casos? ¿Llama la atención por eso? Es que la verdad, y eso le quiero ser claro, la fiscalía, la doctora Reuter, y tengo muy buena relación, porque tengo muchos años en esta profesión, con todos los fiscales, pero la fiscal estuvo en todo momento con el padre de Priscila, en el lugar de los hechos, en el reconocimiento, en las pericias, sabemos que muchas causas se perdieron por una cuestión pericial, cuando encontraron el cadáver, nadie se asomó, los primeros que se asomaron para evitar que las pruebas se borren, o se desvirtúan o se contaminen, fueron los peritos. Claro. Entonces eso que realmente me llamó mucho la atención el compromiso, y mañana tarde las declaraciones hasta las horas de la noche. ¿Y qué opina, doctor? Por eso hay que recalcarlo cuando pasan estas cosas. ¿Qué opina, doctor, de esta medida del Ministerio de Seguridad, de una recompensa para quien pueda aportar datos? ¿Cree que esto va a servir de alguna manera? Yo estoy por el homicidio, y como queréis antes, para buscar la condena de estos delincuentes, que sea la máxima. La cuestión del poder ejecutivo es totalmente indiferente, no puedo dar ningún tipo de opinión. Yo pienso que puede resultar favorable, porque ante una recompensa, muchos pueden aportar más datos, pero no en eso yo no quiero dar ningún tipo de opinión. Yo me dedico exclusivamente como representante de la familia. Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación. No, muchas gracias a ustedes y por la forma que están comunicando. Gracias, hasta luego.